Ahora, presidente, usted ha dicho que para usted Álvaro es insustituible, ¿no es cierto? Álvaro García Linera, vicepresidente, ¿por qué? ¿Sabe? Escuchaba por lo menos en comunicación, presidente y vicepresidente siempre enfrentados. El vicepresidente conspirando. Es el caso, el caso Jaime Paz Zamora a Hernán Silassoazo. ¿Cómo su vicepresidente puede conspirar? Es el caso, por ejemplo, Tuto Avanzer. Solo por los medios de comunicación escuchaba que la esposa de presidente y vicepresidente están preparando un almuerzo en el palacio para que presidente y vicepresidente pueden hablarse. No entendía cómo pueden no hablarse, no saludarse presidente y vicepresidente. No entendía. Y peor todavía de Carlos de Mesa, cómo conspiraba a Gonzalo Sáenz Lozada. Y esos, en los últimos años, saben ustedes muy bien esa conspiración. Ha conspirado a Carlos de Mesa a Gonzalo Sáenz Lozada. Por eso los familiares de Gonzalo tienen mucha bronca. Hasta Jaime Paz Zamora ha sido tan fiel, leal a Gonzalo Sáenz Lozada, porque son aliados que es su vicepresidente. Y con Álvaro, yo digo, es el mejor compañero, el mejor hermano. Usted compartió, debatiendo, transparente, esto falta. Hermano, a ver, aquí no puedo andar en casa, vaya usted. Sí, hermano, Gonzalo, va a estar aquí, aquí no. Bueno, usted ha dicho que él ha firmado algunos decretos para protegerlo a usted. Dijo en una entrevista en la Red Uno, si no me equivoco. ¿Qué tipo de decretos? Más bien, cuando yo viajo, a veces estoy viajando a 10 kilómetros sobre la tierra, retornando a Europa, viajando a Europa, sé que hay gabinete. Entonces llamo de satélite, porque para mí gobernar no solamente es del palacio, desde donde sea, de helicóptero, de las áreas rurales, es mejor resolver en ese momento, llamando telefónicamente, de las reuniones. Y llamé, dije, a ver, ¿qué decreto tenemos para este gabinete? Tal, tal decreto. Y temas administrativos, no hay problema, pero este decreto, faltan argumentos jurídicos o técnicos. Entonces, ¿por qué no se suspende? Suspendemos. Y a veces también, ya, apruebe, de una vez. A veces también lees, promulgue, y me está esperándome a mí. Pero no es que sean decretos que le pueden dañar la imagen a usted, o también la hija. Yo no he sentido mucho, se puede interpretar, pero dije, a veces hay que acelerar, y no estar esperando que Evo vuelva, porque a veces son necesarios. Tal vez podemos, no me acuerdo, habrá equivocado, pero sí, siempre coordinamos en la aprobación de leyes o la aprobación de decretos. Ahora, ¿le ha reclamado usted alguna vez al vicepresidente, ya sea en reclamo o en tono de broma, por algunos errores matemáticos que ha tenido y que ha sido, la verdad, que revuelo? Juntos nos compartimos errores. Somos seres humanos, nos equivocamos. Si me equivoqué, que me perdone, pero jamás como traición, jamás intencionado. ¿No? Ha habido problemas. Evo, creo que está mal esto. Álvaro, ¿no? Comparte tu mensaje. Sí, ya, me equivoqué, se me salió. Pero también ustedes, los periódicos a veces nos estiran la lengua. A veces tenemos que responder y nos hacen equivocar. A veces no estamos preparados y por salvar cometemos errores. Entiendo perfectamente. Repito, ¿quién nos equivoca? Nos equivocamos. Nuevamente, si me he equivocado en algunas regiones, que me disculpen, en algunos sectores sociales. A veces también nos olvidamos, son tantas cosas. Pero jamás me he resentido, tampoco soy rencoroso. Ustedes saben, aquí no me van a dejar llegar, en Santa Cruz, en distintos... De presidente, no solamente de candidato a presidente de 2005 o 2002. No me he resentido, ahora más... Quieren que vaya a ser publicada, semana, a municipios, como tenemos tantas obras para entregar. Presidente, si usted vuelve a ser presidente y gana las elecciones, ¿el ministro de Economía seguirá? No, es un... ¿El ministro Luis Arce? Un experto para cuidar la economía. Mi respeto, mi admiración. También soy ciencioso, en los primeros años teníamos algunas diferencias. Claro, por cuidar la economía, él no estaba de acuerdo con algunos bonos. También me hacía asustar, tal vez me estoy equivocando. Pero ahí es tan importante tomar decisiones. Tomar decisiones, después de... Sí, ¿quién estaba equivocado? Él o yo. Así, pues, también él estaba empezando. Es que viene de una gestión de antes. Una vez estamos viendo la primera foto del gabinete. Casi joven, suelen todos. Y ahora casi todos. Obra, obra fina, bien acabadita. Esa es la vida. Entonces, ha habido respeto, no, yo... Arce es de mucha confianza. Lamento mucho que ha tenido su problema de salud. Ni te imaginas un ministro sano, no tenía plata para hacer tratamientos de cáncer. Tiene que aportar, aportar. ¿Él ya está bien? Está, está muy bien. Aunque tiene que ir a un chequeo más a Brasil. Entonces, ¿seguirá? Va a seguir, por supuesto. Confía usted plenamente en él. Totalmente. No me conspira mi ministro de Economía, por favor. Mi gran deseo. Se excusa a su gobierno de tener una cierta complicidad con los empresarios cruceños. Si usted tuviera que pedirle perdón a Bolivia por algo, ¿por qué le pediría perdón? Tal vez errores me olvidan algunos temas. En cambios estructurales, en programas sociales, en políticas y económicas, no tengo nada que perdón. A veces me puedo olvidar, a veces puedo equivocarme el decreto. Por ejemplo, saqué un decreto supremo para eliminar la subvención. La gente protestó, ¿entendido? Me ha dado un paso atrás. Entonces, vamos a escuchar y siempre vamos a escuchar al pueblo. ¿El mayor logro de toda su gestión de gobierno, desde el primer día hasta hoy? Crecemente económico. El economía va a seguir creciendo con los planes económicos que tenemos. Segundo, la reducción de la pobreza. Récord histórico. Cuando llegamos al gobierno, desde el momento en que privatizaron el YPFB, ¿cuánto es la renta petrolera? 3 mil millones de dólares. Año pasado, diciembre, 38 mil millones de dólares de renta petrolera. Cuando llegamos al gobierno, 2005, más de 9 mil millones de dólares del PIB. Año pasado llegamos a 40 mil, 800 millones de dólares. Es histórico. Y nuestra meta para el 2025 es mínimo, mínimo 60 mil millones de dólares. 2005, serán 9 mil millones. Teníamos como 10 millones de habitantes. ¿Cuánto PIB per cápita? 900 dólares. Si en el 2005, sí estaríamos con 10 millones de habitantes, PIB per cápita, 6 mil dólares. ¿Cómo se entiende eso? Soy sincero, yo no soy economista, pero obligo a entender, entender, escuchar, trabajar con los profesionales. Yo estoy muy agradecido a los profesionales de San Luis Unidos. Hay profesionales patriotas. Varios de ministros pueden estar ganando bien con su profesión. Al ministro Arce, le han ofrecido, no sé si era en el BIT, otra vez en el Banco Mundial, como 18 mil dólares de saldo al mes. Me avisó. Yo dije, anda, 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 anda a trabajar. La mitad vas a perder para la campaña. Era para las últimas elecciones. No, yo no estoy aquí por plata, aquí es servir. Y saludo a esos profesionales, técnicos, abajo, arriba, aportando para nuestra querida Bolivia. Presidente, ¿usted es feliz? Sí, feliz. Tal vez por eso no estoy de tan obra fina. Porque para mí la política no es profesión. La política es pasión. La política es un mandato especialmente para autores electos, como yo. Y como yo, al margen de eso, perdón, estoy exagerando como yo. No saben de dónde vengo. Ser presidente electo es esfuerzo, sacrificio, sobre todo compromiso con el pueblo boliviano. En algún momento se me salió por ahí. Por eso dije, Bolivia es mi vida, patria es mi alma y el pueblo Bolivia, el pueblo, mi familia. Se me venió así por sí porque eso es lo que estamos haciendo. Quiero que sea paz. Yo estoy acá, de presidente, para ser patria y no para ser plata. Ese posiblemente tenga diferencia con algunos políticos. Para finalizar, presidente, por favor, gracias, presidente, por haber dado a No Mentiras a esta entrevista. Muchas gracias.